De graneros al mundo, nuestro invitado de hoy es un destacado cantante nacional que saltó a la fama gracias a Rojo Fama Contra Fama. Uno de los integrantes más famosos del programa juvenil que ha destacado con discos y canciones a lo largo de toda su carrera. Coronando un tremendo 2018, siendo uno de los cantantes, el cantante que ha sonado más en las radios del año pasado. Imagínense, nuestro invitado de hoy es Mario Guerrero. Tremendo artista, por supuesto, acá está Mario Guerrero. Feliz de estar contigo en Zona de Estrella. Oye, qué rico que aceptaste la invitación, por favor, bienvenido. Estoy contentísimo, en serio. Así te veo. Sí, feliz. ¿Te veo relajado? ¿Relajado? ¿En serio? Y dijiste, cabro, que llegó zen. ¿En serio? Yo estaría nerviosa. ¿Por qué? Si en marzo yo estrenara mi nuevo disco, todas mis nuevas canciones. Es que como que el asiento como que te da un... Sí, me está hecho para romper el hielo. Mira, estoy como en esa etapa como de tranquilo nervioso. Sí, es verdad, existe. Es que me decís en febrero, no te quiero asustar, pero es el mes más corto. No, el mes más corto es donde la gente también está un poco despreocupada de todo lo que está pasando en Santiago. Por cierto. Se mueve todo a viña. Y cuando se preocupan, llegan a preocuparse por el... Exacto. Por el colegio. Por todo. Por todo, por todo. El permiso de circulación y pagar y pagar y pagar. Sí, quizás eso me tiene un poco nervioso, pero a la vez estoy tranquilo. Creo que ya nos lanzamos, se está haciendo lo que hay que hacer, estamos preparando un espectáculo bonito, porque la diferencia de hacer estos shows cuando uno va de repente a pueblos, ciudades, es que te dicen ya es una hora porque después viene otro artista. Exacto. Sobre todo si estás en una época más festivalera, como que uno tiene tu espacio bien definido. Y es así, pero cuando tú tienes un escenario que es para ti y donde la gente te va a ver a ti, tú no les puedes entregar una hora, o sea, no te lo perdonas. Tienes que montar un espectáculo. Tienes que ser una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco, por lo menos, o dos. ¿Cómo ha sido la preparación? Me gustaría llegar a cuatro horas. Qué rico. Como Juan Gabriel. Y terminando ya guitarreando con la gente. Sí, me encanta. ¿Llegas a eso? Estamos llegando porque hay partes, por ejemplo, como Te Amaré, que es una de mis canciones, que la gente más espera y empiezo guitarreando, sacan sus celulares, me siento totalmente daddy yankee en ese momento. Celulares. Celulares, pero no bailando, pero así moviéndose de un lado a otro. No, además que es otro ritmo, es mucho más romántico. Conocen esta canción y empiezo con la guitarra y se genera una atmósfera increíble. Lo disfruto yo, lo disfrutan ellos. Es fantástico lo que hago, ¿verdad? Que hacer música es algo invaluable. Ahora, este espectáculo que va a ser el día 9 de marzo. 9 de marzo. 9 de marzo. La entrada por Tiquetec. Perfecto. Y puedo decir la tienda, ¿no? Por favor, díganlo. Tiendas ITES. Así que ahí pueden comprar la entrada. También pueden comprar la entrada. Y bueno. Teatro Caupolicán. Teatro Caupolicán. Primera vez como tu show, tu espectáculo. Exacto. Porque si uno está de repente para show de empresa, me han invitado o he estado con otros artistas, pero en esta oportunidad estar solo es el gran desafío. Es un íntimo. Y sí, sí. Esto ya creo que sucede, me encanta. Qué rico. Esa sensación de antes estar en escena y subir. Esa adrenalina. Eso es impagable. Oye, Mario, cuéntame un poquito cómo se forma esta idea de decir, ¿sabes qué? Tú, además, lo estábamos hablando nosotros un poco fuera de cámara, a propósito del gran año 2018 que tuviste. No paras, sin duda. Y has sido uno de los artistas nacionales que más tocados en la radio en el año 2018. Que es un tremendo logro. Es algo bien especial porque el hecho de ver lo que tú estás comentando es con un tipo de música distinto. Hice un giro hace un tiempo para cambiar un poco en términos de lo que le estoy entregando al público, no solamente en términos radiales, sino que en términos de show. En un momento estaba con mucha balada y es lo que me gusta, lo que voy al piano, lo que agarro en el piano, lo que escribo, siempre son muchas baladas y es lo que nace y es súper honesto. Pero dije, bueno, empezó a llegar un público distinto hoy día, la gente está escuchando más otro tipo de música. Por cierto, se abrió el abanico. Se abrió, hay un abanico así. Hoy día hay miles de venezolanos, colombianos. Entonces dije, ya, voy a cambiar el ritmo, me voy a atrever, a lo mejor no va a resultar. Todo ese proceso en el 2018, voy a agregar el acordeón que es como parte súper característica de esta nueva etapa y vamos, o sea, yo soy de los que no me quedo quieto. O sea, si yo me quedo quieto, me muero. Entonces algunos, oye, no, estáis medio... Oye, espérate, María, pero eso de alguna forma igual es tomar un riesgo. ¿Tuviste miedo? Sí, lo tuve, lo tuve, pero también sabía quedarme en el mismo lugar. También significaba una pérdida. Claro. Entonces, cuando ella tiene dos pérdidas o uno no sabe lo que va a pasar, yo prefiero ir a lo incierto. Nada es cierto. Ahora, Mario, hay un tema que nosotros estuvimos conversando también fuera de cámara, pero lo voy a dejar en evidencia. Tiene que ver con este público que tú siempre has tenido súper fiel. Es un público que te sigue donde vayas. Ahora, un público 100% incondicional, pero en esta apertura de abanico, te da miedo de repente que ese público incondicional que le gusta tu balada, de repente diga, a ver, a ver, a ver, ¿qué me está entregando ahora? ¿Qué es esto? No tengo miedo a eso, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Aparte que cuando vaya un show están todas las canciones que quieren escuchar. Solamente que hoy día bailamos con un bendita locura, toda la gente se pone de pie, hay bronce, está el acordeón, la gente se pone a bailar. Yo me pongo a bailar, no, un chayán, no pretendo hacer, no, 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 no pretendo hacer coreografía, no, 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 sí, me muevo distinto. O sea, ¿le pones el ritmo a la canción o no? O sea, ad hoc. Ad hoc. Pero después viene un te amaré, después viene un me gusta, un mi creo, o sea, sigue todo. Y este año tenemos, pretendemos ahora pronto, en marzo sacamos otro sencillo y también vamos a lanzar una canción destinada a las radios que son de balada. Perfecto. Entonces, como volver un poco a ese nicho para eso, lo que tú estás diciendo, sin perder ese público que le gusta la balada. Pero sí, tampoco descuidar lo que se ha ido ganando. Claro. Que realmente me gusta bastante el tema del acordeón, me gusta bastante el hecho de poder mover y mover al público. Absolutamente. ¿Sabes qué? Hace poquito tuvimos acá a Pablo Herrera. Pablo Herrera. Y él, junto a María Colores, fíjate que se empezaron, Pablo Herrera siendo uno de los reyes de la balada en Chile, ¿no? Gran valor, Pablo Herrera. Y se ha metido en la música urbana. Sí. Con María Colores incluso. Está bien, dos talentosísimos. Exacto, por cierto. Sí, Pablo Herrera, un tipo que lleva años de carrera y ¿sabes qué? Él ha sido súper generoso. Él es uno de los artistas que conmigo ha sido muy generoso, junto con Alberto Plaza. Perfecto. Han sido los dos siempre muy generosos conmigo. Cuando yo he tenido preguntas, sobre todo en una primera etapa, me han invitado a su espectáculo. Mira. Entonces se agradece mucho. ¿Cómo se genera esa camaradería? Porque de alguna forma cualquiera podría pensar, como sea, es competencia. No tendrían por qué cederte una mano. Es que se genera porque no hay competencia. O sea, cuando se entiende que la otra persona ve la vida de la misma forma que tú. Cuando entiendes que el sol tiene que brillar para todo. El público hay para todo. Claro. Entonces cuando te encuentras, por eso hablo de la generosidad, cuando te encontrás con gente así que no le teme. Claro. Que no te va a ver como una amenaza. Es como lo que pasa en la animación. Si tú te das cuenta, uno de los grandes animadores de nuestra televisión, yéndonos a otro lado, es Felipe Camiroaga. Fue Felipe Camiroaga. Y era uno de los tipos súper generosos con todos los que se le acercaban. O sea, ayudó a cuánto a crecer en la televisión. Y yo siento que ahí parte todo. Cuando no sientes competencia, no porque uno se sienta superior a otro, sino porque el sol tiene que brillar para todo. Exacto. Oye, llegando... Estoy súper zen hoy día. En serio. Yo creo que son las estrellas. Estáis zen, tío. Te lo dije. Oye, Mario, ahora que entramos en esta área de animación, y dije, qué maravilloso que tú me llevaste ya. O sea, ¿has visto logrado ver este rojo de verano, rojo en verano, que están, de hecho, tus ex compañeros de trabajo, de alguna forma, y están, está Maura, que también estuvo, o sea, está Rodrigo también, incursionando en otra área de su talento. Pero es que a ellos siempre les ha gustado el tema de la animación, al parecer. A Rodrigo le ha gustado mucho, o sea, también tiene una cosa también con una tienda, súper bien, me parece. Yo no lo he visto, porque he ido al programa, he ido un par de veces, me hicieron una invitación, lo disfruté bastante, pero de participar en el programa, ya... Sistemáticamente, digamos. No lo veo, no lo vi, desde un principio. Y agradezco que se me hayan acercado en alguna oportunidad para ofrecerme estar de alguna otra forma dentro del programa. Como estable, digamos. Me ofrecieron un par de oportunidades, y que agradezco de corazón. Y yo te lo dije de la misma forma a la persona que me lo ofreció, que sentía que yo me quería quedar con la etapa que viví, y que así lo dejaba descansar. No quería volver a reformatear mi cabeza, decir ya, no, 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 está bien, el espacio tiene que venir para otros artistas, ojalá que sepan aprovechar la televisión como tal, porque la televisión es una cosa, y la carrera musical es otra cosa. Mira. Sí, o sea, o quiere ser animador, o quiere ser músico. Hay personas, y algunos que sí lo han logrado. Que han podido hacer la otra cosa. Pero tienen un lapso de tiempo. Exacto. No digamos que Rojo, ¿cuánto duró cuando estuve? Cuando estuvimos nosotros. Bueno, fueron varias temporadas también. Ocho años, nueve años, sí. O sea, ocho años. Ay, partó. Para mí me es muy fácil ocupar las redes sociales. ¿Cómo te manejas tú con las redes sociales? Pésimo. ¿En serio? No, 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 o sea, cada día me manejo mejor. Pero, ¿qué es lo que más usas? Ponte tu Instagram, perfecto. Lo encuentro súper sano, Instagram. Es súper sano. Sí, sí. Pero lo manejas tú o te lo manejan, la verdad. Lo estoy manejando cada vez más yo, porque tiene que ser de esa forma, creo. Porque si no, la gente no lo ve, que está todo automatizado. Claro, claro. No es la idea. Y se pierde esa cercanía también. Si finalmente yo sigo a muchísima gente famosa y yo siento que hasta me podrían leer algún día. Pero cuesta porque yo respeto a la gente que usa la vida como ornamento, ¿cachai? Como algo, lo respeto porque cada uno tiene que hacer lo que quiere con su vida. Exacto. Pero para mí es un poco más complejo porque yo no uso mi vida como, no uso a mi hijo en las redes sociales. No uso mi vida privada. Claro, claro. Entonces, lo que hay ahí quizás es algo que puede haber sucedido o algo en torno a mi carrera. Claro. Entonces, se hace un poco más complejo porque la gente que te sigue ve que no hay un reality del otro lado. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí. No, y eso se puede prestar para demasiadas otras interpretaciones. Pero no digo, no ataco tampoco a la persona que lo hace. No, exacto. Pero existe más riesgos. Pero en mi caso me cuesta, ¿cachai? Me cuesta porque al final cuando tú estás con tu hijo, él te está dando una autorización para eso. Absolutamente. O sea, es... Y además convengamos que el internet va a quedar... No, no, pero te está autorizando. Sí, papá, úsame. O sea, no sé. Es como que estás pasando... No, yo me estoy yendo un poquito más allá, pero... No, pero sí existe esa vuelta de tuerca. Sí, no lo veo. No lo veo hoy día. Pero cada vez pasa más. Yo creo que hay mucha gente que está teniendo ese raciocinio porque una forma es una exposición que de repente en términos de carrera, ponte tú, quizás no es necesaria. O en términos de lo mismo, para proteger a los niños. Es decir, hay muchas aristas en ese aspecto. Pero tú, en el caso de tu relación con tus seguidores, ¿cómo es? ¿Es positiva? Súper positiva. ¿Tú respondes? Yo respondo mucho. ¿Qué es la conversación que se genera con ellos? No, siempre, bueno, a través de la música o de repente algún show, tengo un fanclub súper importante, me siguen, creo que es el mejor fanclub de Chile. Es que, por favor, quiero saber cómo funciona. Yo recuerdo, y se lo voy a decir, yo le escribía cartas al fanclub de Hanson. ¿Hanson? Hanson, sí. Estaba en Oklahoma, todavía me acuerdo. Y yo escribía cartas porque había que ir al correo. Al correo, sí. Había que ir al correo, entonces. Y en la TV Grama aparecían al final, en la última, cuando venía como lo de los canales, la programación de los canales, venían todas las direcciones de los fanclubs. Y esa era, en esos tiempos, la forma. Hoy día hay redes sociales. ¿Cómo es tu relación con tu fanclub? ¿Hay un fanclub oficial? ¿Hablas tú con la presidenta? ¿Cómo funciona? No, es súper importante. Creo que, más allá de que uno pueda entregar música, ellas defienden mucho tu música y te defienden a muerte. Tengo un fan, tengo también un fanclub que se llama La Fuerza de un Guerrero. Mira, La Fuerza del Guerrero. Oye, está súper bueno el nombre en todo caso. Sí, y hay uno que se llama La Comunidad. Es una comunidad guerrero, que donde también... Bueno, más que te ayude a la bello. Sí. Ahí, puedes ser un vikingo si querés. Sí. Las chicas apoyan harto. Apoyan mucho cada cosa que hago en términos de música o si me estoy presentando en algún lugar. Realmente me saco el sombrero. Siempre han sido súper jugadas con mi carrera y se nota. Y se enmarcan presencia ellas cuando pasa algo. Oye, Mario, yo quiero saber... ¿Qué querés saber? ¿Volviste a Granero alguna vez a hacer un show, un espectáculo? Hace rato no voy a Granero. Hace rato no voy a Granero. Debería ir. Es que no depende de mí. Claro, obvio. No depende de mí, ¿cachai? Porque yo voy a Granero siempre a ver a mis padres, a mis hijos. Claro, claro. ¿Cada cuánto tiempo viajas? Llego a la camioneta una vez al mes por lo menos. Perfecto. A veces cuando se puede un poquito más, dos domingos me arranco a almorzar allá. Pero sí voy. Voy a ver a mi familia y todo. Obvio. Pero sí a cantar, no, hace mucho rato. Cuando tú vas, por ejemplo, y tienes que ir a comprar el pollo asado al súper. El pollo asado al súper. Marito, anda a comprar el pollo asado a la señora que está al lado del supermercado. ¿Te reconoce la gente? Dice, oye, el Mario Guerrero. Que además tú eres de allá. ¿Te ha pasado? Sí, pero sí, pero son gente que ya conoces. O sea, es difícil te vas a encontrar con alguien que estudiaste en la carnicería. Igual es chico. Sí, claro. Obvio que te van a... Pero no hay problema, si no hay problema. Yo creo que el problema no lo tienen las personas que les gusta cuando a la otra persona le va bien. Claro. El problema lo tienen las personas que no les gusta cuando a la otra persona le va bien. Mira. Entonces uno tiene que lidiar con esas dos caras de la vida. Entonces hay gente que le encanta porque te encuentras cuando juegas a la pelota con ellos. Por cierto. Y hay otras personas que no te pueden ver llegando en tu auto. Obviamente. Pero eso no es problema mío, es problema de cada uno. Pero ¿te encontraste alguna vez, yo quiero saber, con esta profe que ella siempre dijo? De caro. Y te motivaron también. Es que tengo muchas profesoras que me han motivado siempre. Y yo he sido muy suertudo en la vida. Yo he sido un tipo súper agradecido. He tenido personas increíbles alrededor. Y si te las nombraras, son muchas. ¿Y las tienes en tu retina? ¿Tienes contacto con ellas de repente? Es poco. Es poco. Pero sí se recuerdan. Claro. Pero sí se recuerdan mucho. No, o sea, por ejemplo, la primera profesora que me agarró porque era bien desordenado y ella me llevó al grupo instrumental. Ella partió con todo el tema. Entonces se recuerda. Obvio. Sí, no hay mucho, 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 mucho por qué contar. Y cuando llega, ¿a qué hora? ¿A las 8 de la mañana se entra al colegio? Bueno, ya se volvió. Ha pasado tanto tiempo. Cuando tocaban el timbre de las 8 de la mañana y Mario entra al colegio. ¿Cómo es ese cabro chico? ¿Cómo es ese Mario? Mira, yo tenía un grave problema porque yo siento que iba para el lado del desorden y bien revoltoso. No me extrañas. No, en serio. No, pero en serio. Y eso que eres bien tranquilo. Pero es que sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue la música que canalizó esa energía por otro lado. Pero yo iba bien desordenado. Incluso mi mamá me habla de esas cosas. O sea, yo era muy desordenado. No te puedo creer. Pero yo siento que la música, al haber agarrado la guitarra, al haber empezado a escribir de muy niño, de cabro chico. De Brogacoshi. Qué divertido eso. Ya nadie puede decir cabro chico y no recordar a Alexi. Cabro chico de bovilla. Sí, pero bueno. Mis cariños a Alexi. Gran deportista. Y actor. Porque ahora están... Sí. Bueno, es eso. Yo creo que mi energía fueron muy bien manejadas hacia un lado que realmente... ¿En qué momento surgió eso? Porque, ponete tú, si te estás dando cuenta que eres el desordenado del grupo, en tercero medio, francamente, ya como queda lo mismo. Porque ya está ahí terminando. No hay nada más que hacer. No, fue muy pequeño. Yo creo que a los nueve años ya estaba. Ah, perfecto. Sí, nueve. Nueve años ya estaba metido en eso. Es que yo estoy sorprendida con tu 2018, en verdad. Estoy sorprendida porque yo lo primero que le pregunto, le dije, bueno, estás tomando vacaciones. Y me miró con cara de, no, 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 falta, estoy en temporada alta, básicamente. Sí, sí. Y a propósito de temporada alta, hay algo que sucede mucho con los artistas, que yo creo que no debe ser la excepción. Lamentablemente suceden cosas muy nefastas para mi punto de vista y es el caso de Anita Tiyu, que hace muy poco, de hecho, ella contó en sus stories de Instagram que la invitaron a ser parte de la obertura del Festival de Viña de este año, pero que le ofrecieron esto que no te están ofreciendo, es como un beneficio si te lo ofrecen gratis. A ella no le iban a pagar y le dijeron directamente que, bueno, esto es como ven por amor al arte. Y una de las respuestas que ellos dijeron, ella contaba sí que hacía beneficio y que sí iba a poblaciones y que iba a colegios y que iba a escuelas y ella lo que subrayaba era y dónde estaban ellos, porque de alguna forma la organización del Festival de Viña no contaría en este caso como un beneficio, ¿verdad? No tiene que ver con algo muy social, es 100% espectáculo que además es parte de la industria, por cierto, se llama Festival de la Canción. ¿Qué te pareció a ti lo que sucedió? Triste. Ahora, son las miradas, porque hay, por ejemplo, también leí que Beto Cuevas va, pero también tiene un tema distinto, con Humberto Gatica, o sea, va gratis parece, pero porque lo siente así. Ahora, estamos hablando de que estas cosas no deberían pasar en un festival tan importante cuando te gastas un dineral en caer artista y cuando tienes la oportunidad de homenajear a un artista chileno con otros artistas chilenos, yo creo que el problema de dinero, aunque sea, no sé, tampoco está hablando de lo que quizás ella puede cobrar por un show, pero sí que no sea gratis. Yo creo que no habla bien, no habla bien. Entiendo a los que van y lo hacen, porque también lo toman, pueden tomar como promoción, pero sí, ¿por qué hacerlo en beneficio si hay situaciones que realmente amerita que sea beneficio? Por ejemplo, yo también me hago la pregunta y me da la impresión que hay un menosprecio, lo digo muy responsablemente, con respecto al artista chileno, porque podrían perfectamente en la misma producción decir, oye, ya vemos a Shakira, pues si Shakira ha salido acá. Perfecto, y le pedimos a Shakira que venga a propósito de los 60 años del Festival de Viña y que venga un favorcito, pues a Shakira le dirían eso, esa es mi... No, pues jamás. Esa es mi, como la dicotomía. Sabemos que no, pero que quizás necesitamos este tipo de alteraciones, esto es como especie de hit, de lo que pasó con Anita, como para que realmente, quizás no lo vieron, quizás lo vieron así, lo vieron como realmente como un momento súper importante de homenajear a un gran artista que acá en Chile realmente Lucho tuvo que prácticamente estar afuera y yo estuve en un homenaje que se hizo acá y la gente realmente es muy poca, la que fue muy especial a nuestro público a veces, creo que no lo vieron, yo creo que no lo vieron y quizás esto va a ser como, no sé si llamarlo un tirón de oreja, pero sí, tengamos cuidado con nuestro artista, cuidemos lo que tenemos. O sea, es el Festival de la Canción, que ya no es tan festeal de la canción, o sea, es como, son dos artistas prácticamente por noche y estáis terminando a las tres de la mañana. Y el resto es un espectáculo. Yo tuve la oportunidad de estar con Río Roma, que me invitaron ellos a participar y yo salí a cantar a las 3.20 creo, algo así, con las tres de la mañana, sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia en el Festival de Viña? Ha sido, mira, la primera vez que fui fue una especie bien extraña porque es lo que está pasando hoy día con los dos canales, lo que pasó hoy día con los dos canales, porque hay tres canales metidos. Cuando yo fui, habían dos, que estaban el 13 y el 7. Entonces fue todo como muy difícil. Claro, porque está todo dividido, las decisiones son... Me imagino si fue difícil para uno que iba a cantar, me imagino cómo tiene que haber sido en la interna y entre los programas de televisión. Pero sí, lo tomo como una experiencia como que me hizo crecer y me hizo crecer y mirar de otra forma la vida. Y bueno, ya existirá otro momento para estar nuevamente. ¿Y sientes que el Festival de Viña tiene ese peso que ha tenido, que le ha entregado el mismo nombre, que es el Festival de la Canción de Viña del Mar, pero esto es a nivel internacional? ¿Sientes que tiene ese peso hoy como el que tenía en los 80, ponte tú, en los 90? No, siempre lo ha tenido. O sea, hoy día han hecho algo bien interesante. Por ejemplo, vienen artistas de afuera a concursar, donde tienen muchos seguidores y hay muchos de ellos que tienen carreras bien desarrolladas en sus países. Entonces, creo que tú le preguntas o yo a mis pares le pregunto a un artista mexicano si quieren venir al Festival de Viña y quieren venir al Festival de Viña. Porque sigue siendo importante. Mira. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que hoy día tenemos variedad de cosas para ver. O sea, ya no querés ver el Festival de Viña, te vas y te ves una serie. Exacto. Pero antes no. Antes era el panorama. Es difícil tomar, hacer una comparación con eso, porque antes era eso nomás. Y bien dirigido también con un Antonio, que para mí es lejos lo mejor. Ahora, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Anita Tiyú, si te hubiese pasado contigo y te hubiesen ofrecido estar en la obertura del Festival de Viña, pero gratuitamente. No habría estado. No habría estado, creo. También yo no sé si lo habría plasmado, pero también es cosa de cada uno y no significa de temor o no, porque si te hace una invitación... Puedes tomarlo o dejarla. Puedes tomarlo o dejarla. Pero bueno, cada uno ve lo que uno siente. En el momento, a lo mejor se puteció y realmente dijo, esto no lo voy a permitir, está bien. Pero si tú me preguntas a mí si yo iría gratis a un momento súper importante para nuestro país y la música, no. Voy gratis cuando sea y donde sea por Teletón. Y siempre ha sido así. ¿Me entiendes? O sea, si hay que ir al estadio, hay que ir a Arica o hay que ir a cualquier lado, uno va gratis. Exacto, y eso está como para todos. Sí, para todos. Van todos en las mismas condiciones y van todos por otra causa. Y tú vas a entregar tu arte de alguna forma, pero vas por otra causa y tú sabes que esto es colectivo. Y de repente puede suceder que es como, pucha, y al otro, ¿por qué le están pagando? Y a mí no. En un escenario como el Festival de Viña, ¿se genera ese tipo de cosas? No deberían generarse. No deberían generarse. Creo que cuando hay momentos como el que se quiso vivir, se vivió, y tiene que ser la y pareja para todos. Claro. En ese sentido. Creo que es triste en ese sentido, de que uno sí, otro no, o la duda habrá sido, soy la única, o... Claro, desperta una suspicacia que nos suma, se arresta. Creo que en esas cosas hay que ser súper claro. Oye, y con respecto a las... Desde que tú fuiste al Festival de Viña, con respecto a las parrillas que hemos visto, entre que se cambian de canales, ¿qué te parece la parrilla del Festival de Viña del Mar? Digo, a lo largo de los años. Hay buenos artistas. Bueno, es que siempre, ¿te has dado cuenta que siempre cuando llega al festival siempre hay críticas por los artistas que van? Pero sí hay buenos artistas. Creo que de repente se repiten, ¿no? Mucho. Pero ya es un tema que quizás, no sé de qué forma lo evalúan. Creo que hay que tener un poquito de ojo en ese sentido, ¿cachai? Oído. ¿Cómo evalúan a los artistas nacionales que van? No es cierto. ¿Cachai? ¿Quién es el jurado? ¿Quién es el jurado? Por ejemplo, hay artistas que sí. Rivera, que es un gran cantante, y yo siento mucha admiración por él, pero en Chile todavía no hay un desarrollo total, ¿cachai? ¿Por qué no han ido a los básquetos ahí? Sé que no quieren ir, pero a lo mejor ellos también están negociando. No sé, ¿cachai? Hay muchos artistas nacionales que deberían estar ahí. Ahora, con respecto a Mario Espectador, ¿te pasó alguna vez que fuiste a un concierto o viste a este artista en la tele como yo amo a esta persona, yo lo admiro con todo mi ser? ¿Y tuviste, porque la vida te dio la oportunidad, tuviste la oportunidad de verlo, conocerlo? Mira, me pasó algo hace muy poco. Hay tiempo, ¿no? Ay, pero por supuesto. Mira, es que yo, mi carrera musical o mi inicio o esta cosquillita por la música nació con Pedro Fernández. Sobre todo en el campo, que la música mexicana es súper fuerte. O sea, es fuertísimo. Y recuerdo que un primo tenía un cassette de Pedro Fernández y nosotros lo regrabamos porque no teníamos que comprar. Obvio. Entonces lo regrabamos en las típicas radios. ¿Tú estuviste en esa? ¿No estuviste en esa? Con el lápiz. No, y le ponía ahí scotch. En los ojitos que quedaban para poder regrabar. Sí, pues entonces ya. Y empecé yo a cantar con ese cassette, lo daba vuelta, la va, la va. Bueno, ya. Hasta que partió todo este tema. La Pochila Azul, toda esta canción. Sí, sí. Pasó el tiempo y el año 2017, 2016, llegué a Miami y empecé a escribir. Y escribí con un tremendo compositor. Y después me llama, yo estaba acá en Chile, estaba en el estudio y me dice, Guerrero, mira, tengo que decirte algo. ¿Qué? La canción que escribimos se la pasé pensando de que podía pasar a un artista. Y ya, ¿por qué artista? Le digo, a Pedro Fernández. ¡Fentira! Ya, ¿en serio, a Pedro Fernández? Sí. Y quedó o no quedó. Mira, están en la, en, hay 40 canciones, ya, no sé, le llegaron 200 y ya está entre las 40 que tiene que elegir 10, creo. Chuta, ya, bueno. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Yo ahí dejé la cosa, ¿no? Hoy, al otro día, ¿no? A ver. Si tiene que pasar, que pase, ¿no? Pasa el tiempo y, y, y me llama y me dice, Guerrero, quedó la canción con Pedro Fernández. No lo puedo creer. Ya, fíjate, mira cómo son las cosas. Ya, listo, no conocía a Pedro Fernández, pero si ya, como donde todo comenzó, ya había una canción mía en su carrera. Impresionante. Que acá en Chile, no sé, que, 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 como, como miran a Pedro Fernández, que siempre le va súper bien, en Talca, le fue increíble. Pero México es un tipo súper, súper, súper importante. Bueno, el tema es que, eh, un día jueves, en la noche me llaman para ir a un programa de televisión. ¿Puedo decir el programa? Sí, por supuesto. Mucho gusto. Entonces, era tarde y yo siempre, como, como política de vida, trato de no desordenar la agenda del otro día. La agenda de la semana, claro. Entonces, por una cosa de orden nomás. Y entonces, en ese momento dije, pero, ¿por qué no? Cambio todo. Démosle. Cambio. Entonces, ya, vamos mañana, cambiamos las cosas en la mañana. Y fui. Con toda la disposición, porque siempre me han tratado bien. Y llego y yo no sabía. Y me dice, oye, eh, viene Pedro Fernández al programa. Y yo, ya. Mentira. Bueno, ya, listo. Y ahí, ya, ok. Todo tranquilo. Nada, porque uno no sabe si va a estar en el camarín. Tú sabés que ellos vienen con una comitiva. Además, y vienen como al segundo que van a salir. Sí, al segundo que van a estar. Y después se van, claro. Perfecto. Entonces, yo tampoco iba a tocar el camarín. Hola. No, no, no. O sea, yo estoy que escribo la canción. Y entonces, llega el productor. Estaba esperando entrar al set. Y dice, oye, va a pasar Pedro Fernández por acá. Así que sacaron a la agenda y me dejaron ahí. Y ya, ok. Yo así, yo dije, bueno. Igual estaba nervioso. Obvio. Sí, igual me tiritaba ahí. Y él... Obvio que sí. Yo me muero. Pero igual ahí manteniendo la calma. No fans. Polite. Muy polite. Muy relajado. Y llega, aparece. Y yo dije, ya, bueno. Y me tiré arriba. No, imagínate. Y le hice un koala. Muy normal. No, no, no. Y pasa. Y él, muy amable, se gira a las personas que habían. Y gira la mirada así como para saludarme. Muy amable. Y yo estiro mi mano así. Le digo, Pedro, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y él, muy amable, también me saluda. Le dije, soy Mario Guerrero. Escribí una canción para tu disco. No siento más dolor. Me dice, me encanta esa canción. Tú eres Mario. No, te lo puedo creer. Y me abrazó. Y dice, Giner Bay, una onda así bien bonita. Eso sí que es... Y se dio. Imagínate, yo no... No tenías... O sea, tenías cómo ir. Dime, ¿hay lógica en eso? No. No hay lógica desde un principio. O sea, de decir... No, no hay forma de explicarlo. Diosidencia, le llamo yo. Y él entra después al estudio y empezó a hablar del disco, porque a él le tocaba. Y después que hablamos un ratito ahí en Camarín, que se dio el tiempo. ¿Sí? Y empezó a hablar. Y dijo en el set que tenía una canción de Mario. Y todos decían, ¿qué Mario? Mario Guerrero. Y ahí empezó a entrar y fue súper generoso. Y lo dijo ahí. Imagínate. No, no, fue increíble. Qué mejor entrada que esa, perdóname. No, fue... Te presentó Pedro Fernández. No, fue una experiencia bonita. Y que el programa, en general, la gente que estaba ahí, fueron todos muy amables de la situación que yo estaba viviendo. Sí, obvio. Porque tampoco pregono tanto. Lo pregono porque tú me hablaste recién, oye, de cuál es tu experiencia con algún artista. Y esto ha sido como de un principio, de que tenías siete años, a llegar a hoy día. Es algo que ha estado presente en tu vida. Sí, todo esto la vida. Qué impresionante. Sí, bonito, bonito. Y bonito poder contarlo también. Por cierto. O sea, no hay que decirme el mismo Pedro, lo hizo en su momento, imagínate. Tengo otra con Luis Miguel. Ahora hace poco. Sí, vino hace poco. Estaba acá. Oye, Mario, yo quiero saber tu opinión con respecto a... Estábamos hablando, estábamos hablando de Pedro Fernández, y es imposible no mirar a México como un gran referente. Sí. Y es el caso de Molaferte. Sí. Que fue tu compañera. Sí. Estuvieron en rojo. Hoy me hicimos la misma película. Ese es mi punto. Y estando en programas juveniles como ese nivel es casi un reality solo que cada uno duerme en su casa. Pero están... Todos los días. Todos los días, juntos. Todos los días, sí. ¿Cómo ves el éxito que ella ha alcanzado en México? Yo veo... Con... ¿Cómo lo podría decir? Con tanta admiración. Siento que... Es que me cuesta decir Monse, porque para mí Monse, pero... Le voy a decir Monse. Se ha ganado todo lo que tiene. Ella siempre ha sido talentosa. ¿Sabes qué? Yo puedo sentir un poco de molestia. Molestia quizás con no mirarla antes. Porque al final hoy día... Claro, como... Pero... Ella siempre ha sido talentosa. Siempre. Desde que estuvo en el programa. Desde que la vi en el casting. Porque estuvimos en la misma generación. Me acuerdo que salió con un vestido verde. Cantando, no sé si New York. Pero yo recuerdo desde el día uno que ella era así, talento por todos lados. Pero hoy día... Bueno, ella tomó una decisión y creo que fue súper acertada. Oye Mario, entonces quiere decir que en algún momento el programa te tocó competir con ella. Sí, sí competimos y todo. Pero todo bien. Todo bien. Como te digo, hay una admiración única por ella. Y por muchos otros de mis compañeros. Su decisión la tomó. Fue súper arriesgada. Y creo que hoy día lo que le está pasando es mérito de su talento. De su talento. De haber tenido esa valentía. Y haberlo hecho nomás. Mira qué impresionante. Espero que ella siga como va. Y que el triunfo la siga acompañando. Mira qué impresionante de alguna forma el análisis que hay detrás de todo esto. Que tiene que ver con lo que fue un semillero. Rojo, por cierto. Y el susto que pudo haber tenido TVN de revivir una marca como Rojo. Considerando que ya estamos en una época en que los programas juveniles ya no son parte de la parrilla programática de ningún canal. Entonces, por ejemplo, una paloma mami que hoy día está como, es el éxito, el gran, una de las chicas más exitosas del trap. Pero también partió en un rojo. Si bien no quedó, pero también le entrega esta plataforma. Bueno, como te dije en un principio, cada cual lo usa como cree y quiere. Y ahora en nuestro país es mucho de esto. Es como, nos gusta mucho el fenómeno. Claro. Todas son todos paloma mami. Incluso esta competencia que hicieron en los medios de que había pasado a Mon Laferte. Como en los servicios de streaming, que tenía más reproducción y todo eso. Sí, yo creo que hay mucho tiempo desocupado para hacer cosas así, realmente. Es el verano. No le hace bien, no. El calor, dices tú. El calor, yo creo que derrite muchas decisiones. Yo creo que eso no le hace bien a la música, a la vida. Esa cosa trata de competir todo el rato, compadre. Sí, por cierto. No, yo no. Yo no voy por ese lado. Creo que cada uno tiene un sitio y hay que respetarlo como tal. Ojalá que Paloma, Mon, María José Quintanilla, muchos artistas más sigan creciendo y vengan más. Por cierto. Y que el medio le dé el espacio. Absolutamente. Ahora, Mario, primero que todo, te quiero decir que es un poco el tiempo. Tan luego. Pero súper. Se me fue todo hablando de Pedro Fernández. Pero sí. No, estoy como tres minutos nomás, cuatro. Y yo te quiero contar que, para agradecer que hayas aceptado nuestra invitación, tenemos estas maravillas. Un disco de Paloma, Mami. Maravilla. No, todavía no lo tenemos. No alcanza todavía, si tiene dos temas nomás. Y queremos agradecer a Oden Chocolates por este presente tan delicioso para nuestros invitados. Y si quieres comprar estos chocolates de tremenda calidad, ingresen a www.odenchocolates.cl. Y también, no solo eso, más regalos. Tú creías que te ibas a ir con la manopacía. ¿Este sí o me lo voy a ir? Me lo cambiaron. Para ver mi serie. Para ver mi serie. Oye, gente, para dentro que es conocida al amor de tu vida por Tinder. Sí. No, es Bumble. Disculpame. ¿Cómo? Bumble. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Opticas Bahía, porque si vamos a entregarle algo, un regalo a nuestro invitado, que sea con estilo. Opticas Bahía, con estos anteojos que te vas a decir. Y te vas a ver increíble. Lo usaré en el caupolicano el 9 de marzo. Eso. Démosle todos los datos a la gente para que no lo olviden. Esa es tu cámara. Adelante. 9 de marzo me presento en el Teatro Caupolicano, las entradas a través de Tiquetec y tiendas ITES. Así que vamos a celebrar de la mujer también, porque el 8, el Día de la Mujer, así que lo celebramos en el caupolicano. No pueden faltar. Vamos a entregar un show bonito para que bailen, para que griten, para que canten, para que disfrutemos. 9 de marzo. 9 de la noche. 9 de la noche. Sí, tiene que llegar temprano. 9 y media. Yo te confirmo. 9 y media. Así que para que estén listos a las 9. ¿Vas a ir? Voy a ir. ¿Vas a llevar a tu novio? Que conociste por el mundo. Vamos. Vamos. Voy a llevar. Vamos a acurcarnos. Y vamos a sacar el celular. Y te vamos a grabar. Eso. Ya. Oye, Mari, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te deseamos todo el éxito de este 2019, que se multiplique el éxito del 2018. Para ti también, vale. Gracias a ti. Fantástico. Nosotros lo dejamos hasta acá, pero nos vemos pronto en un next, un pronto, zona de trade. Chao, chao. 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 Chao, chao.